Leo, prepárate para lo bueno. Esta luna que es Blue Moon, le llamamos luna azul porque son dos lunas llenas en un mismo mes, te traerá todo lo bueno. Tú lo único que tienes que hacer es preparar la mente y el corazón. Quita mal pensamiento, quita pesimismo, sal de las cosas negativas y ojalá puedas salir también de las relaciones tóxicas. Quita lo malo, tú puedes, tu corazón lleno de energía puede quitar lo malo. Como una excepción, hoy voy a sacar una carta para todos los signos, inclusive estos a quienes le estamos viendo el panorama. Así que Leo, allá va. La construcción de una vida mejor implica también la calma de saber en dónde estás detenido. Así que aprovecha el eclipse para reflexionar, cambios en lo laboral y una situación económica que puede terminar a tu favor, querido Leo.